La Comisión de Fútbol justo se va a reunir ahora, van a salir a cenar, y además a eso van a evacuar una recomendación de si es que recomiendan o no traer un refuerzo más. En principio Roberto quisiera un 9 y eso es lo que se va a considerar. No está decidido todavía, pero si se hace la recomendación de la Comisión de Fútbol, el club dará el esfuerzo de traer el refuerzo que se necesita. ¿De quién más? ¿Qué le falta el distal o qué le viene? No, bueno, lo que viene creo, como hemos mencionado, paso a paso, creo que el día de hoy es un punto que sumamos, es un partido difícil, un partido trabado, nos faltan tres finales para lograr terminar primeros en esta primera parte del campeonato, pero nos vamos satisfechos porque también nuestra reserva ganó, un partido durísimo contra Alianza, lo cual también nos permite abrigar la esperanza de que nuestro equipo de reserva también pueda terminar liderando el campeonato. Así que, si bien el empate el día de hoy no era lo que nosotros hubiéramos querido, que era ganar para poder ya distanciarnos, creo que es un buen resultado. Y como he mencionado, felicitar la vergüenza deportiva de los chicos de Alianza, la verdad que da mucho gusto ver jugar tantos chicos en un partido clásico y hacerlo también. Y por nuestro lado, pues seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Con mucha humildad, tenemos que ganarnos el derecho a ser los punteros del campeonato partido a partido. Y yo lo que sí quiero es felicitar a mi equipo, ¿no? Yo creo que pusieron mucho empeño, así que la verdad que fue muy bueno el partido. ¿Y fue un partido parejo por ratos? Me parece que Cristal un rato terminó el partido, al final... Gracias.